Son dos países iguales, en banderas y en costumbres van hacia la misma cumbre, argentinos y orientales los pensamientos lineales, las ideas paralelas tradición, progreso, escuela, todo el mismo sentimiento con la guía de Sarmiento y José Pedro Varela Cuando San Martín y Artigas buscaban un mismo fin con el toque del clarín, se estremeció hasta la espiga las dos patrias sin fatigas, lucharon por sus derechos el gaucho puso su pecho, derrotando al invasor hoy tenemos el honor, de respetar lo que han hecho Con un río en sus orillas, nuestras tierras hermanaron dulces costumbres viajaron, como si fueran semillas y toda la maravilla que cada cerebro piense espero la reverencia y la respete a su vez y diga con altivez que nacido río platense hasta en la misma guitarra parece que se prologa cuando en alguna milonga un cantor muestra su garra y en esa forma bizarra recorre pampas y llanos y hasta yo con estas manos trato de hacerlas sonar porque me gusta cantar como lo siento entre manos